En Econo tus ahorros son al instante Choc Steak, fresco USDA Choice a 278 libras Pechugas de Pollo Agro Super Bolsa de 10 libras a 19.98 Corn Beef Econo 2 por 5 dólares Salsa de Tomate Goya 4 por 1 dólar Calón de Jugos Golden Supreme 4 por 5 dólares Busca tus Econo cupones para más ahorros Econo, donde mejor se compra Santa ¿Me traíte los 50 mil pesos? ¡50 mil pesos! Esta Navidad, vuelve y pídeselo a la lotería Regalando premios de 50 mil, 20 mil y 10 mil dólares Además premios semanales de mil dólares y otros premios Participa comprando 5 dólares o más en cualquiera de nuestros juegos Y envía el cupón o cartones de juegos instantáneos En un sobre tamaño carta a esta dirección Detalles en LoteríaElectronicaPR.com ¡Pígeselo a los reyes! En Pizza Hut unimos dos clásicos para crear la deliciosa Stuffed Pan Pizza Una pan pizza con borde relleno de queso derretido Y cubierto con aún más queso crujiente Escoge entre peperón y cheddar o parmesano alfredo Pruébala por tiempo limitado En Pizza Hut siempre entregamos más Este sábado después de la boda real Disfruta de un nuevo capítulo de Atención, Atención Atención, Atención En horario especial Este sábado a las 10 por Univisión Puerto Rico ¡Vamos a llegar a la fiesta! A partir del primero de agosto ¡Hola amigos! Los personajes más divertidos de la televisión Llegan a Univisión en Sesami Amigos ¡Elmo! ¡Wow! ¡Liego! Elmo, Rosita, El Come Galletas, Enrique y Beto y muchas estrellas ¡Elmo se siente feliz! Te esperan para aprender y jugar en... ¡Ya lo tengo! Sesami Amigos A partir del primero de agosto 83730 Centro en Planeta U ¡Sólo por Univisión! El próximo sábado Cada día es una aventura con Diego ¡Ven a jugar con todos los animales! Y una gran sorpresa les podemos dar Y a gozar con todos sus amiguitos ¡Mueve las carreras! ¡Prepárate para una gran aventura! ¡Lenas son heroínas del océano! ¡Go Diego Go! El próximo sábado a las 10.30 a 9.30 Centro por Univisión Este sábado Amiguitos, ¿se quieren divertir? ¡Sí! Con Ziggy siempre la pasas bien ¡Será fantástico! Todos a jugar ¡Ja, ja, 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 ja! Y luego llegan Maya y Miguel Con juegos divertidísimos 4, 3, 2, 1 Volaremos como alumnos Y aventuras que son lo máximo En Planeta U Este sábado a las 8.00 a 7.00 Centro por Univisión